Banco Sabadell se encuentra en plena reacción a las fortísimas subidas vistas en los meses de verano. En los meses de julio y agosto pudimos ver cómo casi doblaba su cotización, lo que le permitió subirse por encima de la media de 200 sesiones. Fue comenzar el mes de septiembre e iniciar una corrección que se extiende hasta nuestros días y que ha venido moviéndose a la par de la media de 200 sesiones. Por el momento no apreciamos señal alguna que nos haga pensar en un alto en el camino, más bien lo contrario, por lo que lo más normal es que continúe con la corrección del corto plazo. No obstante, esta toma de beneficios es normal y hasta sana, siempre y cuando nos extienda por debajo de los 1,8 euros. Para corroborar el final de los descensos deberíamos esperar a que confirmara la superación de la directriz bajista del corto plazo. Un cierre por encima de los 2,10 euros sería la señal que nos invitaría a pensar en la continuación de las subidas para las próximas semanas. Los buenos niveles de acumulación refuerzan la posibilidad de una definición alcista de su serie de precios.